Es una de las que, Margino, yo sé que todas quisieras ser la mejor del combatiente, pero tú has luchado muchísimo para llegar hasta este momento. Bueno, sí, la competencia en combate es constante día a día. Uno siempre tiene que demostrar al público lo bueno que es para competir. En esta temporada estuve dos semanas y media enferma, entre fiebre, el asma y... Sin embargo, nunca bajaste la guardia. No, no, yo ya quería competir más por mi equipo, pero cuando vi la posibilidad de acumular puntos, yo arriesgué. Yo arriesgué y luché hasta el final. Pero hoy día en particular me pasa algo muy raro. No fue un día, no ha sido un día bueno para mí. Hoy día tenía un problema muy, muy fuerte con mi mamá y eso ahorita me hace que yo tenga la cabeza en otro lado. Pero sin embargo, si mi mami me está viendo, le quiero pedir disculpas. Canecita, por favor, las cámaras son tuyas, si es que lo que necesita hacer es eso. Es que algunas veces estoy tan cargada de tantas cosas que me juegan en contra y yo no puedo ser... A mí cuando estoy molesta se me ve, cuando estoy triste se me ve, cuando estoy alegre se me ve y yo no puedo ocultar mis emociones. Yo hoy día tuve un problema bastante fuerte con mi mamá y no lo puedo ocultar y son cosas que me brotan de acá adentro y no me dejan concentrarme. Bueno, entonces, si lo que necesitas es votar eso, justamente, lo más probable es que tu mamá esté viendo ahorita combate. Entonces, este es el momento para que justamente trates de decirle algo, si es lo que quieres. Cuando hay algo importante para mí, yo necesito mucho, mucho de su apoyo, de que me mire, de que me hable. Yo hoy día me salí de casa muy peleada con ella y como que me siento sola. Y no me gusta sentirme así. Tranquila, mira, ahí está tu hijita. Hola, mía. Hola. Oye, tu hijita está contigo en todo momento. Sí, es que ella me siente cuando estoy mal. Y nada, es que lo tenía acá adentro. No me gusta botar ninguna lágrima en cámara porque me hace... No sé, me siento algunas veces boba, pero... Bueno, no, por botar lágrimas, creo que al contrario, lo que muestra es que eres una persona bastante sensible y que quiere muchísimo a tu mamá. No quiero, en realidad, a toda mi familia y a todas las personas que me demuestran cariño y que me demuestran su atención. Yo las quiero mucho. Y siempre guardo las cosas, pero llega un momento donde estás cargado y ya no aguantas más. Y esto me ayuda a sentirme mejor. Entiendo perfectamente. Y bueno, si tú eres la que cometió el error, entonces te acercarás a tu mamá en su momento. Si quieres hacerlo ahora, le pedirá disculpas. Si fue ella la que cometió el error, tendrá que ser ella la que lo reconozca y lo asuma. Y que al fin y al cabo, pues, bien y se abracen. ¿Quieres decirle algo en este momento? ¿Quieres decirle algo a ella ahora? ¿O preferirías puerte a juntar con ella en su momento? Me hubiera gustado que esté acá, aunque no se lo diga, para sentirme un poquito más fuerte. Y que me disculpe, yo ya no quiero disculpe con ella. Quiero llevar las cosas bien. Bueno, entonces, un besote para tu mami. Y creo que si tienes a tu hijita tan bella al costado, mira, ya está. Creo que ese beso también puede curar muchísimo, ¿no, Karen? Sí, mi hijita es lo máximo. Ella me siente. Ella me dice, mamita, sonríe, no seas triste. Y yo como que trato de ocultar las cosas y le doy un besito. Le digo, no pasa nada, mi amor. Bueno, carcita. Bueno, mucha suerte. Ojalá que puedas solucionar eso con tu mami. Y ojalá seas la mejor combatiente. Eso ya depende de ti y de cada uno.